¡Tiririu! ¡Tiririu! ¡Ta-ta-ru! ¡Hola a todos! Soy Tico y bienvenidos a este nuevo video Bueno, estoy probando un nuevo fondo porque estaba cansado de mi fondo de allá y que ya mi fondo la repiso otra vez pero se me dañó mi intento de tripode ¿Qué se hace? Bueno, comencemos En el video vamos a hablar de que los Fudanshis estamos en extinción ¿Por qué? Pues porque nos estamos extinguiendo chicos Hay menos chicos adictos al yao Hay menos Fudanshis, yo no quiero quedarme solo Sube una foto a un grupo que le das like si eres Fudanshis y si eres Fuhoshis le das ¡Me encanta! Y 40 Fudanshis le dieron like Y entre esos 40 había la mayoría Fuhoshis Y yo me quedé como que... ¡Roleo nico! O sea es como que... ¿Por qué nos estamos extinguiendo? Yo creo que por la sociedad Por la sociedad que no acepta que un hombre pueda ver eso y que cuando lo ven es como que... ¡Marica! ¿Por qué ves eso de niñacillos? Le da miedo y no quiere que que los molesten, les jodan la vida o simplemente se burlen de ellos por ver esto por ser hombres y dejan de verlo y se salen de todo O sea no son como yo que a mi me vale ver Si yo puedo ser hombre y yo no puedo ver pero a mi me vale ver lo que me digan en la escuela etc ¡Ay esa boya! Que lo estoy notando, no hago este video por hacerlo es que lo estoy notando Cada vez hay mas Fuhoshis y menos Fudanshis Yo necesito amigos Necesito chicos serios Tú siendo Fuhoshis, hazme este favor Te quedas por la calle y le dices ¡Tú sí chico tú! Se fudanshis y bella hoy Te vas a ganar un ojo morado pero por lo menos ayudas a la causa ¿no? Es que chicos entiendan mi miedo Yo no quiero terminar así Extinto, cada vez somos menos Como el tigre blanco Pero niiii, no niiii Sura ganda Capum bum Made in China Gracias amigos, o sea por favor Hay que colaborar con la causa Hay que invitar a más chicos a esto Ustedes Fuhoshis como se sienten? ¿Cómo se sentirían si fuera al revés? Y se den cuenta que hay menos Fuhoshis Para un chico es como que no Quisiera más amigos en esto, más hombres Más personas, hombres con quien poder hablar esto Bueno y eso ha sido todo, espero que les haya gustado ¡Chao! Chicos se decide y nos vemos en el próximo video Si sigo aquí no me extinto No te olvides de suscribirte, darle a like y compartir ¡Chao!